Vamos a tocar el silencio de las odas con Dani Flaco en la guitarra. ¡Fuerte un aplauso por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Son casi las dos del mediodía, tú sin decir nada. Sé que no pasé la noche en casa, pero tú tampoco estarás. No es fácil encontrar la melodía en el silencio de las odas. Ahorremos el maltrado, ninguno cumple el trato y se acaban. Me mando de ser las flores de papel que yo te regalaba. Me mando de ser la culpa, me mando de ser la culpa. Me mando de ser la culpa, me mando de ser la culpa. El pezor del infierno. Sin querer nos hace mal, tiramos a dar. Las alas han caído y tiramos a dar Y ya que más da, si bien en el sol van Si bien en el sol te vas Son casi las tres del mediodía Y ya no queda nada Arremos el mal toallé Ninguno cumplió el trato y se ataban Muriendo de sol, las flores de papel Y ya te arreglaban Las mentiras son lentes Y sañas son lentes De caerme en la feniza Entre los dedos Y por favor de los infierno Sin querer no se hace mal Tiramos a dar Las alas han caído Y tiramos a dar Y ya que más da, si bien en el sol van Si bien en el sol te vas Y tiramos a dar Y ya que más da, si bien en el sol van Si bien en el sol van Y tiramos a dar Y ya que más da, si bien en el sol van Y ya que más da, si bien en el sol van Y tiramos a dar Y ya que más da, si bien en el sol van Y ya que más da, si bien en el sol van Trabajo de suerte Y ya que más da, si bien en el sol van Y ya que más da, si bien en el sol van Y ya que más da, si bien en el sol van Gracias.